Vamos a empezar con un tema que nos viene preocupando desde hace varias semanas. En realidad nos viene preocupando desde hace tiempo, pero hemos venido dedicándole un reportaje, varios reportajes, al tema de la salud y lo precaria que es la situación de muchos hospitales de nuestro país, en particular de nuestra capital. Nos estamos concentrando en Lima, que concentra, valga la redundancia, millones de habitantes, casi 10 millones de habitantes. Así que lo que tengan o no tengan los hospitales de nuestro país es fundamental. Y una cosa que hemos descubierto que no funciona en nuestros hospitales son los tomógrafos. Esta máquina que ustedes están viendo en pantalla no es una máquina que cure, pero es indispensable para el diagnóstico. Las imágenes que se obtienen de los tomógrafos permiten ver al interior de los pacientes. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se producen accidentes que pueden ser de extrema gravedad y que requieren, por ejemplo, que se haga alguna intervención quirúrgica. Romina Caballero fue a investigar cómo estaban estos tomógrafos en las principales emergencias de nuestra ciudad. Y el resultado de su reportaje es verdaderamente preocupante. Veamos. El sábado 29 de junio fue un día fatal para la familia de Romagna Salde. Fue el último día que Juliana vio con vida a Jorge, su hermano mayor. Es mi hermano mayor. Y él se fue y nos dejó. Y aunque intenta contener las lágrimas, los recuerdos se reavivan y parece derrumbarse. Es una mezcla de dolor e impotencia, porque cree que otra pudo haber sido la historia si tan solo el hospital a donde llevaron a su hermano hubiese tenido un tomógrafo operativo. Si él hubiera sido atendido antes, él estuviera acá con nosotros. No le hubiera pasado lo que le ha pasado. ¿Entiendes o no? ¿Cuánto tiempo hemos perdido con los bomberos? ¿Cuánto tiempo hemos estado yendo de aquí, de allá, de aquí para allá? Y yo la desesperación que lo volvían a subir a la ambulancia y le decía, y no se puede hacer nada. ¿Y dónde más podemos atenderlo? ¿Y dónde hay una tomografía? ¿Dónde hay una tomografía? Por Dios. ¿Nosotros vos acá y tú ahí, ya? No, pase, pase, pase. ¿Tú ves? A Jorge de Romaña lo encontraron tendido en el piso, al lado de su cama, despierto, pero sin poder moverse. Tenía todos los signos de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Una ambulancia de los bomberos llegó de inmediato a la casa ubicada en la calle Diezcanseco, en Miraflores, y enrumbaron directo al hospital de emergencias Casimir Ulloa. Eran las seis y cuatro de la tarde. En el trayecto de cinco minutos, los paramédicos trataban de mantener despierto a Jorge. Sabían que el tiempo haría la diferencia entre vivir o morir. Tomografías. Y voltea al señor, el doctor dice, no, tomografía no hay. ¿Cómo que no hay? No, está malograda. Entonces yo volteo, miro a los bomberos, ¿dónde lo pueden llevar? Y ellos mismos nos dijeron, Loaiza. A las seis y diecisiete salieron rumbo al hospital Loaiza, ubicado en el centro de Lima. A las seis y treinta de la tarde, veintiún minutos después, la historia se volvía a repetir en el hospital Loaiza. La respuesta de los médicos era la misma, que el tomógrafo estaba malogrado. Contra el tiempo y con Jorge empeorando a cada minuto, decidieron llevarlo al Instituto de Ciencias Neurológicas, conocido como el Hospital Mogrovejo, ubicado en Barrios Altos. Pero fue una pérdida de tiempo. Hemos llegado a Mogrovejo y nos dijeron, no, ni lo bajen, porque también está malograda la tomografía. Y nos hemos quedado, pero por favor, atiéndanlo, hagan algo, por favor, mi hermano, pues se muere. No, el único que los puede atender acá es el hipólito. Y en efecto, el único hospital que tenía un tomógrafo operativo de emergencia era el hipólito unánue, pero para ese momento, 7 y 42 de la noche, ya habían transcurrido casi dos horas y el estado de Jorge era crítico. Los médicos le informaron a la familia que ya no había nada más que hacer y solo quedaba esperar lo peor. Jorge falleció al día siguiente con más de 80% de daño cerebral. Y para mí, Romina, yo estoy estudiando esta entrevista con el dolor de mi corazón y aguantando a veces, porque a mí de repente no quiero que me vean ni llorar, nada en cámara, es muy duro para nosotros, pero como unos hospitales de emergencia no van a tener tomografías para poder... Es un sitio de emergencia, es un sitio de emergencia como Casimir Ulloa, que es un sitio que va mucha gente, demasiada gente que va ahí. No van a tener una tomografía, ¿cómo la van a tener malograda? Sería arriesgado determinar si un diagnóstico a tiempo, en este caso específico, iba a poder salvar la vida de Jorge. La incógnita siempre rondará por la cabeza de su familia. El tomógrafo, que es un equipamiento para hacer diagnóstico o evaluar un determinado estado de enfermedad, no es la causa de la muerte de un paciente. Un paciente que no accede a la atención a tiempo, eso es algo, sí, perjudicial, pero no tiene que ver necesariamente con un equipo. Lo que Juliana y su familia vivieron no es una historia aislada. A Víctor Huerta, una cúster lo atropelló a una cuadra de su casa, también en Miraflores. Cuando los bomberos llegaron al Casimiro Ulloa, tuvieron que dar media vuelta y hacer un viaje de 10 kilómetros y medio en plena hora punta para llegar al hospital 2 de mayo. Una situación que se repite, el Casimiro Ulloa no cuenta con tomografía, vamos a tener que ser derivados a otro hospitalario, porque el hospital no... A otro hospital, señor, porque en este hospital no hay tomógrafo, le tienen que hacer una tomografía. Se le destrozó la cara, o sea, se le hundieron toda la nariz, totalmente hundida, la frente, se le reventó la nariz, la frente, y una hemorragia cerebral, que no era muy grande, felizmente. ¿Qué tan importante era en ese momento, o crucial, hacerle una tomografía en ese momento a tu papá? Era muy importante, porque si el impacto hubiese sido mayor y hubiese producido una hemorragia severa, un hematoma, necesitaría una intervención de neurocirugía totalmente urgente para salvarle la vida. Los casos de Jorge de Romaña y Víctor Huerta no son hechos aislados. Muchos hospitales donde debería estar funcionando el servicio de diagnóstico de imágenes, los tomógrafos están inoperativos por fallas en el sistema o porque no se llegaron a instalar. Esta situación golpea a los más pobres, quienes no tienen acceso a una atención privada, y su única opción es atenderse por el Seguro Integral de Salud. ¿Qué fue el tomógrafo? La verdad que no sabía decirlo. En el hospital de Villa El Salvador, la situación es crítica. La respuesta de esta doctora en la sala de triaje fue más que clara. El hospital de emergencias no cuenta con un tomógrafo. Al no contar con el equipo disponible, los pacientes no tienen más remedio que ir a otro hospital. El más cercano es el hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores, pero como cuarto poder también comprobó hace tres semanas. El hospital no tiene operativo el tomógrafo, que el Ministerio de Salud adquirió hace casi un año. Los distritos de Lima Sur son los más perjudicados en esta historia de olvido y de desidia. La inoperatividad de los tomógrafos en ambos hospitales afecta a gran parte de sus más de dos millones de habitantes. Pero acá no acaba la cosa. La cereza del pastel es que los dos tomógrafos fueron parte de una compra de siete tomógrafos que se hizo en septiembre del 2023, hace diez meses, a la empresa Siemens Healthcare, por un valor de más de 27 millones de soles, pero hasta ahora no funcionan. El contrato entre el Ministerio de Salud y la empresa privada también establecía plazos para la preinstalación e instalación de los equipos, por lo que resulta extraño que a la fecha, casi cuatro meses fuera de límite, aún no estén operativos. La respuesta del Ministerio sobre esta compra millonaria de la que aún no pueden beneficiarse los pacientes del CIS es que la empresa Siemens incumplió con el contrato al no llegar con los plazos establecidos y que, por otro lado, hubo complicaciones para la instalación de los equipos. Como usted puede comprender, esto no es una situación de que yo compro un equipo que lo voy a enchufar. Es un equipo que se tiene que colocar bastante complejo, que depende de otros equipamientos, incluso la sala, la pared, incluso esté preparada para poder colocar esta infraestructura. No es algo sencillo, digamos así. El Ministerio de Salud ha cumplido y los hospitales con las condiciones que le tocaban. Está en cancha de la empresa y los documentos hablan en levantar las últimas observaciones para poner en operación los equipos. Pero el caso de los tomógrafos comprados a la empresa Siemens no es el único. En octubre del 2020, el Programa Nacional de Inversión de Salud adquirió seis tomógrafos por más de 10 millones de soles, los cuales se repartieron en distintos hospitales, como el Hipólito Unanue. Hoy, a poco menos de cuatro años, está malogrado y un plástico azul lo cubre del polvo. El Ministerio de Salud ha cumplido solamente áreas críticas, al menos la resolución en bien el problema. No se está atendiendo todo. Bien complicado, bien complicado, porque se está atendiendo ahora solamente áreas críticas que, inclusive, a todos los pacientes citados, nos están diciendo que no vengan. ¿En serio? En el caso del tomógrafo del hospital Hipólito Unanue, este está atendiendo con normalidad. Nosotros hemos estado allí, ayer hemos comprobado que el tomógrafo no está operativo. Bueno, yo estuve hoy. Está lo mismo, cubierto. He dado esas indicaciones y le prometo que así va a ser. Entonces, ¿por qué no estaba funcionando? Bueno, voy a investigar al caso, voy a respetar lo que usted manifiesta y estaré comunicándole con prontitud que ese problema no esté ocurriendo. Otro de los seis tomógrafos que se adquirió en esa compra millonaria fue a parar al hospital de emergencias Casimiro Ulloa y Miraflores. Y como ya pusimos al descubierto, está malogrado desde hace tiempo. Yo tengo mi orden que me ha dado el médico de tomografía. ¿Puedo venir acá a hacérmela? ¿Tomografía? Sí. ¿Tomografía? Ahí está mi orden de tomografía. Ay, no le crean. O sea, tengo que ir. En el caso del hospital de emergencias ubicado en Miraflores, el ministerio asegura que pronto se hará la transferencia de un millón doscientos mil soles para reparar el único tomógrafo que tienen en sus instalaciones. Un monto muy parecido al valor del equipo. La falta de tomógrafos y la alta demanda en los hospitales del Ministerio de Salud que sí tienen operativos estos aparatos de diagnóstico en imágenes se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de pacientes que abarrotan los hospitales, además de dejar la puerta abierta a mafias que trafican con citas dentro de los hospitales. ¿Y después de cuánto tiempo le sacan los citas para tomografía? Julio. La gente está desde mayo, junio. ¿Mayo? Sí. ¿Y le han dado orden hace cuánto tiempo? ¿Hace un mes? Un mes. ¿Pero sí hay tomógrafos? Acá hay tomógrafos, razonadores, escólogos, mamas, todo. ¿Y ya? Porque en el hospital ya me mandaron acá porque allá no hay. Acá sí hay. ¿Sabe cuál es el problema de acá? Sí hay. El problema es que como acá el león tiene todo, también vienen de todos los citas. De todos lados. Es el espacio de las citas, el tiempo. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Depende de cuándo te lo toques. Uno de los pocos que cuenta con un tomógrafo en Lima es el hospital 2 de mayo. Y como comprobamos, los pacientes tienen que esperar hasta tres meses por una cita, fuera del tiempo que aguardan para la lectura de un diagnóstico. Una circunstancia que es aprovechada por trabajadores inescrupulosos que dentro del hospital ofrecen, por lo bajo, adelantar citas a cambio de un pago. Se están programando para dos meses y medio, ahora me están programando para el año. Hay una amistad que se lo pueden hacer en dos, tres días. Mi amistad lo saca en dos, tres días. O sea, del costo, por decir, ese tomógrafo, por ejemplo, está afuera 200, abatado 200, y por la vez. De los 71 tomógrafos que existen a nivel nacional en los hospitales del MinSA, 53 están en buen estado. 9 en estado regular, 1 en malas condiciones y 8 son nuevos, aunque no están operativos. Según el ministerio, en pocos días se iniciará la marcha blanca de los tomógrafos nuevos. No hay una fecha exacta, por lo que a los pacientes asegurados al CIS solo les queda esperar y confiar en que algún día, que esperemos no sea tan lejano, puedan tener un tomógrafo funcionando en su hospital de referencia. Una buena salud, una buena educación y buenas condiciones de seguridad son las cosas mínimas que debería garantizarnos este gobierno. Y lo que hemos visto y lo que venimos viendo en los reportajes que nos prepara Romina Caballero es que en materia de salud estamos muy, muy mal. Las personas más pobres, aquellas que no pueden pagar un servicio privado, están sometidas a esta angustia de no poder encontrar la atención porque los aparatos sencillamente no funcionan. Y a veces esas horas, esos minutos que transcurren buscando una emergencia, un hospital que tenga el equipo que requieren, son la diferencia entre la vida y la muerte. Esperamos sinceramente que esto que dicen, que ya va a empezar la marcha blanca, que ya se va a solucionar, no sea simplemente un decir, sino que verdaderamente se haga una diferencia en este aspecto para tantos peruanos que lo necesitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!